Noticias Telemundo 15, les saludo con mucho gusto, gracias por su confianza. Hoy se registraron altas temperaturas que rompieron récord en varias comunidades del Valle de Coachella. En Palm Springs el calor alcanzó los 109 grados, creando condiciones peligrosas para los que se ganan la vida trabajando bajo los intensos rayos del sol. Marco Revolta nos informa cómo estos trabajadores enfrentan esas agobiantes temperaturas. Marco, muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, por el tercer día consecutivo se registran temperaturas que sobrepasaron los 100 grados en varias áreas del Valle de Coachella. Condiciones peligrosas por más de una razón. Los que trabajan afuera buscan la mejor manera de lidiar con la situación, ya que dicen que quedarse en casa no es un lujo que se pueden dar. Roberto Valdés junto a su esposa Imelda Ojeda empiezan sus días de trabajo a las 6 de la mañana. Particularmente en este tiempo se trabaja más temprano porque para ganarle el calor, dice uno. Los dos se dedican a la jardinería. Ahorita ya se me hace fácil, al principio se me hacía difícil. En días como estos, cuando temperaturas extremadamente altas llegan al Valle de Coachella, se preparan mentalmente. Es la necesidad de día a día levantarnos, tengamos o no tengamos ganas. Este viernes, Palm Springs y Thermal registró un calor de 108 grados. En Palm Desert y La Quinta, el termómetro sobrepasó los 105 grados. Roberto tiene más de 20 años trabajando bajo los rayos del sol del desierto. Y no se puede acostumbrar uno, es que es diferente, cada año es diferente. Con la llegada de las altas temperaturas, los expertos recomiendan beber suficiente agua y no esperar que uno tenga sed. Programe descansos en la sombra y usa ropa de algodón para proteger el cuerpo y que permita ventilación. Cachucha, me pongo camisetas así que no sean tan calientes. En el caso de Roberto y su esposa, los dos se cuidan el uno al otro. Algo llega a pasar, uno ya mira esa situación y ya uno ya sabe qué hacer, que es marcar emergencias. Para la pareja, trabajar juntos es un sueño. Hace poco lanzaron su compañía, YMR Gardening and Landscape. Es uno como inmigrante mexicano, viene a eso, a sobresalir aquí. Ellos son solo dos de los muchos de trabajadores en la región que tienen que lidiar con las olas de calor para cumplir con sus deberes. Simplemente nos hidratamos, traemos nuestras aguas. Me gusta mi trabajo, lo disfruto. Se espera que las temperaturas de tres dígitos permanezcan hasta el día de mañana sábado. Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.